¿Quién es quién? Personajes de Bluey Bluey es una perrita que nunca se cansa de jugar. Vive con su mamá, papá y su hermanita Bingo. A Bluey le encanta reír y convertir cada día en una aventura súper divertida. A veces juega a ser la chofer de un taxi, otras veces se imagina que maneja un hotel y hasta se convierte en una sirena. A Bluey le encanta fingir que es grande. Y aunque a veces le da un poquitín de miedo probar cosas nuevas, siempre descubre algo genial y emocionante. Lo que más ama a Bluey es compartir todos sus juegos locos y aventuras con su familia y amigos. Bingo es la hermana menor de Bluey. Bingo es una pequeña bola de energía. Es amable, curiosa, decidida y le encanta reír. Pero más que nada le encanta sumergirse en juegos de imaginación junto a su hermana mayor, Bluey, sus amigos y su familia. Jimmy, la mamá de Bluey y Bingo, es súper buena y les enseña a sus cachorras sobre el mundo y cómo enfrentar sus desafíos. Siempre mantiene la calma, incluso cuando la casa healer se vuelve un loco lugar de juegos. Es tan divertida como papá a la hora de jugar y le encanta bailar por toda la casa con su canción favorita. Mort es el papá de Chili y el abuelo de Bluey y Bingo. Después de una vida en el ejército, se retiró para disfrutar de la vida remando en canoa, caminando por el bosque y comiendo salchichas al curry. Mort sabe que los niños no han cambiado y es muy bueno jugando juegos con Bluey y Bingo. Brandy es la tía de Bluey y Bingo, es la hermana mayor de Chili. Chili y Brandy se reencontraron después de muchos años y están felices. Tía Brandy también tiene mucho para compartir con sus maravillosas sobrinas. Conozcan a Bandit, el papá de Bluey y Bingo. Bandit es arqueólogo, le encanta desenterrar huesos. Además de trabajar y hacer las tareas del hogar, inventa juegos para sus dos pequeñas. Quiere mucho a Chili y a sus niñas. Y hace todo lo posible por seguir el ritmo de los juegos de Bluey y Bingo. Ya sea disfrazándose, convirtiéndose en un robot o sobreviviendo a un ataque de los cangrejos coquillosos. El abuelo Bob es el papá de Bandit. Ahora está jubilado y vive con Nana Cris en un apartamento en la Costa Dorada. Le encanta ir a la playa. Aquí está la Nana, la abuelita de Bluey y Bingo y mamá de Bandit, Rad y Stripe. En la casa de Nana hay una regla. Todos consiguen lo que quieren. Esto usualmente significa que los nietos comen un montón de helados. A Nana le encanta contar chistes, cocinar deliciosas cenas y hasta aprendió a bailar el floss con Bluey. Stripe es el tío de Bluey y Bingo y el hermano menor de Bandit y Rad. A Stripe le emocionan las fiestas y eventos familiares. Y siempre es muy divertido. Ama a su esposa Trixie y a sus dos niñas, Muffin y Socks. Le encanta jugar con sus niñas, aunque a veces le cuesta un poco controlarlas. Pero está aprendiendo. Conozcan a Trixie, la tía de Bluey y Bingo y mamá de Muffin y Socks. A las niñas les encanta la tía Trixie. Es divertida porque dice lo que piensa y buena haciendo bromas. Trixie también se une a los juegos de los niños e incluso interpreta personajes graciosos como el sabio galgo viejo. Cuando tiene tiempo, a Trixie le gusta jugar hockey con Chili y pasar tiempo con su esposo Stripe. Conozcan a Muffin, la prima de Bluey y Bingo, a quien le cuesta un poco pronunciar la R y a veces tiene rabietas. Muffin tiene una hermanita, Socks, y sus papás son la tía Trixie y el tío Stripe. Muffin está acostumbrada al caos y no tiene problema en decir lo que piensa, especialmente cuando se ha salteado la siesta. A Muffin le encanta jugar con Bluey y Bingo, pero todavía está aprendiendo a esperar su turno y a jugar bien. Conozcan a Socks, la prima más pequeñita de Bluey y Bingo y la hermanita menor de Muffin. Socks todavía es una cachorrita y tiene algunas costumbres como lamer, morder y hasta dar pequeños mordisquitos a su familia y amigos. Socks puede ser un poco revoltosa, pero también ha demostrado ser tierna y sensible con su familia. Conozcan al tío Rat, el hermano mayor de Bandit y Stripe, y el tío de Bluey y Bingo. Rat trabaja muy lejos de casa de los healers. Cuando tiene la oportunidad de pasar por casa, compensa el tiempo perdido contándole historias asombrosas y participando en juegos salvajes, juguetones y divertidos. Una vez, Bandit organizó que su hermano cuidara a las niñas, y el tío Rat conoció a Frisky, la madrina de Bluey, quien también había sido convocada para llevar con las niñas. Frisky, la madrina de Bluey y amiga de Chidi, es como de la familia. Bluey y Bingo cariñosamente la llaman tía Frisky. Frisky y Rat se conocieron cuidando a Bluey y Bingo, y ahora son pareja. Esta fue la primera parte de la presentación de personajes de Bluey, esta hermosa serie animada para niños. Ahora es tiempo de la actividad sorpresa. Vamos a crear un árbol genealógico animal. ¡Batas a la obra! ¿Sabes lo que es un árbol genealógico? Piensa en un árbol genealógico como un álbum de fotos de tu familia, pero en forma de árbol. Cada hoja del árbol es un miembro de tu familia. En las hojas más altas están tus bisabuelos, un poco más abajo tus abuelos, luego tus padres, y en las hojitas más nuevas estás tú y tus hermanos. Es como un árbol mágico que cuenta la historia de tu familia. Ahora necesitamos buscar materiales, unas cartulinas y unos lápices. Piensen en qué animal sería cada miembro de su familia. Un grupo de perros o juguetones como Bluey y Bingo, o quizás unos gatos aventureros, tal vez unas familias de elefantes o suricatas. Bueno, es momento de dejar volar la imaginación. Dibuja a tus abuelos en la parte superior de la hoja. Usa un círculo para cada pareja de abuelos. Traza líneas hacia abajo desde tus abuelos. Estas líneas representan a sus hijos, que son tus padres y tus tíos. Dibuja a tus padres y a tus tíos al final de esas líneas. Usa un círculo para cada uno. Traza más líneas hacia abajo desde tus padres y tíos. Esos son para sus hijos, tú y tus primos. Dibuja círculos al final de estas líneas para ti y tus primos. Y ahora a decorar tu árbol. Eso es todo por hoy. Suscribiste a nuestro canal para enterarte del estreno de la parte 2 y conocer a todos los amigos de Bluey. ¡Suscríbete al canal!